California dos chicas jamás y bueno en realidad todo ha sido relativamente rápido porque todo esto empezó el jueves, el viernes ya me hicieron la PCR, el lunes tuve los resultados, el lunes me volví a hacer una PCR para confirmar ese negativo y ya está y hoy he estado ahí peleando con los médicos que me dieran el alta que en teoría tendría que ser el próximo sábado para mantener esa cuarentena de 14 días que ahora previsiblemente van a recortar y nada yo he estado muy bien porque he estado sin ningún tipo de síntomas, casi casi quería ser positivo porque digo bueno si esto se pasa de esta manera pues mira que bien ya me lo quito de en medio pero claro después piensas en el digamos en el roto que haces en los equipos de trabajo, en tu familia, en la gente con la que has contactado en los últimos días y dices bueno es casi mejor ser negativo y que todo el mundo a mi alrededor se quede tranquilo. Si este haga lo pasó ¿eh? Sabes que es el campeón de los anticuerpos ¿no? Lo pasó si es el Conan, el Conan de los anticuerpos. ¿Cuánto tienes? Que hoy el porcentaje de la cifra de esa no sé cómo va. Cuatro, cuatro y pico pero bueno ya hace tiempo no me he vuelto a hacer igual no sé como nadie sabe nada de esto igual se han bajado, se han quitado e incluso se han huido. Oye ¿cuánto hace que no vais al teatro? Pues... como un año. Sí, yo nada, justo el día anterior a que cerraran, a que metieran en el estado de alarma. ¿Habéis visto alguna obra que empiece con cuatro minutos de piano? No. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Pues cuéntanoslo. Espérate, tiempo al tiempo. Piano, primero el piano, buenas tardes. ¿Van a sonar los cuatro minutos? No, 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 no. Es vaca además, o sea que un poquito de paciencia ¿eh? Si volvéis al teatro y vais concretamente al Pavón Kamikaze de Madrid esos días, estos cuatro minutos os van a introducir en una historia de traición, pero traición con mayúsculas. Es una obra de Harold Pinter, como he comentado antes, que cuenta, bueno, cuenta como se lo montan Emma, que mantiene una relación con Jerry, que es el mejor amigo de su marido Robert. Y cuando digo que son amigos, es que son muy amigos. Vamos, incluso quedan para jugar al squash. ¿Y yo cuándo vamos a quedar para jugar al squash? No, no, que tú eres muy bueno. Voy a ser bueno yo, no. Lo que pasa es que estoy más en forma que tú. ¿Y eso por qué? ¿Por qué estás más en forma? Bueno, porque juego al squash. Ah, que estás jugando así habitualmente. Sí. Vale, sí, te llamo. ¿Y por qué no me ibas a llamar? Te damos un día. Perfecto. Sí, sí, hacemos así. Y te invito a comer. No, no, a comer te invito yo. Quien gana invita. ¿Y yo puedo mirar? ¿Qué? Que sí puedo mirar. Y luego yo os invito a comer a los dos. Ese diálogo luego continúa y tiene un final un poquito abrupto que no voy a revelar. Pero ya que les tenemos presentados a los tres personajes, vamos a saludar a los que hoy nos acompañan. Y de Narcos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenida a la ventana. Miki Esparvea, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te has pelado? Me he pelado. El jueves pasado en la obra no llevabas este pelo. Claro, porque yo he dicho, es que te lo he dicho al entrar, pero lo repito. Si voy al francino, quiero su peinado. Si no, no voy. Si no, no voy. Es así, esto es así. Este es el mimetizo, ¿dónde va? Israel Elijalde, director, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y director artístico del Pavón, que el otro día, no sé si lo haces en todas las funciones, saliste ahí a comentar con el público dos cosas. Una, lo de las medidas y los protocolos de seguridad, que todo el mundo respetó. Además, no se tose con mascarilla, que eso es muy importante. Pero también agradecer el apoyo de la gente que, no como estos, sino que van al teatro ahora que se puede, que han vuelto a abrir, ¿no? Sí, es una cosa que hacemos desde que abrimos el Pavón, siempre que podemos. Intentamos tener un contacto directo con el público, y más en estos tiempos, que para mí es profundamente emocionante poder preservar un lugar como el teatro y agradecer a la gente que, en medio de toda esta incertidumbre, sigan creyendo y confiando que es necesario que existan estos espacios de reflexión. Oye, ahora hablamos de la obra, que creo que es muy interesante todos los... Bueno, y muy conmovedores, algunos de los entresijos que plantean esta relación a tres bandas, pero quería preguntaros si estabais al corriente de esta declaración aprobada ayer por el Senado. Miki no se había enterado. No, no, la verdad es que... No está mal, ¿eh? Como gesto, quiero decir, no está mal. No, no, lo que comentábamos con Irene es que es verdad que con la corágine de funciones, y además tiene rodajes y demás, estamos un poco desconectados del mundo. Entonces nos vamos enterando de, aunque parezca un poco loco, es así, cuando llega a Israel al teatro y de pronto le ves con una cara tristona, es que mañana van a dar nuevas medidas de la comunidad y tenemos todos el susto en el cuerpo. Pero no, no sabíamos nada. Yo comenté el otro día en Antena, no sé si lo pudiste escuchar, y si no lo repito, cuando el follón del Teatro Real, que a la vista de las imágenes, yo no estuve en el Teatro Real ese día, pero en la parte de arriba, en la zona del paraíso que llaman, bueno, no difería mucho de lo que yo me encontré en el pavón la semana anterior. Es verdad que en el Teatro Real sí que había algunas butacas juntas, cuatro o cinco consecutivas, pero en fin, digamos que el nivel de aforo era el mismo. Lo digo para que nadie utilice, o nadie se equivoque, este episodio concreto para contrarrestar ese mensaje que me parece fundamental, coño, de que la cultura es segura, que se puede ir al cine, se puede ir al teatro, se puede ir a un concierto, porque hay una serie de medidas y protocolos con el pavón, además son, iba a decir exageradas, pero son muy numerosas, son muy numerosas y que se puede ir, que no hay problema. Sí, además es sorprendente. Eso pasa en Madrid y en Barcelona, que ha reabierto ahora, y en Valencia y en muchos sitios. En todos los espacios culturales, te lo digo además, porque esas medidas nos cuestan también dinero. En el caso del pavón, por ejemplo, incluso hemos implementado nuestro aire acondicionado con un sistema de ionización bipolar, que es mejor que el que dicen que tienen los aviones y en el que se basa toda la industria aeronáutica para justificar que podamos ir apretaditos en un espacio de muy pocos metros cuadrados. Parece que ahí ni las autoridades, ni parece que tampoco los usuarios tienen excesivos problemas y a veces me pregunto por qué esta estigmatización casi constante de espacios mucho más grandes y con las mismas o más medidas de seguridad que los autobuses, que el metro y que los aviones. Nosotros también lo hemos preguntado más de una vez aquí, pero de momento no tenemos respuesta. Irene, ¿es lo mismo ser infiel que ser desleal? No, yo creo que no. Yo creo que no, y aquí me puedo meter en un jardín, no lo sé. Yo creo que para mí, no sé. La deslealtad para mí es un daño más profundo, a un nivel más de alma con alma, a faltar a ese acuerdo que puedes tener con alguien. La infidelidad, en mi caso, como yo... Eso va a tener. ¿Tu personaje es infiel o es desleal? Uf, Jolín, Francino, yo creo que... La culpa es de Harold Pinter, ¿eh? Vale, sí. Pues mira, tal y como yo la estoy viviendo, creo que ella es desleal a sí misma y es infiel a su marido. Y es desleal a sí misma. Creo que no tiene un diálogo fluido y directo con ella misma y entonces se mete en todos los jardines que se mete con todos los hombres que, bueno, de alguna manera la tratan, de la manera en la que la tratan. Es verdad que es otra sociedad, es otra época, pero creo que el principal problema que tiene, tal y como yo siento a Emma, con todas las incógnitas que tiene, porque es un personaje muy misterioso que Harold Pinter no dijo mucho de ella. De hecho, tiene muchísimos silencios. Es como un queso, le decía a Irra, es como un queso de estos agujeros. Digo, a ver, hay que llenarlo. Algunos los hemos llenado nosotros en los ensayos, otros el espectador cuando lo ve, que va viendo cómo puede esta mujer entender el mundo y entenderse también a ella misma. Pero con lo que me preguntas, creo que la deslealtad que tiene Emma es hacia ella misma. ¿Y el amigo? ¿Qué es? ¿Un cabrón, directamente? Sí, en parte, sí, no te voy a engañar. Sin embargo, tu personaje es el que, al menos sobre las tablas, vive con más tranquilidad esa doble relación tan complicada, aparentemente. Claro, aparentemente. Yo creo que ahí está la clave. Yo te diría que, desde Miki, te diría que él es infiel y es desleal. Como Jerry, te diría que casi, casi prefiere pasar página y tirar millas y que día pasa Ñampén, ¿no? Decimos en catalán, que es como de día tras día y que se vayan acumulando los acontecimientos y sin mirar atrás un poco. Sí que pasa eso, que de alguna manera considero que todos los personajes se traicionan a sí mismos, como decía bien Irene, y tiran un poco en esta capa de intentar esconder el dolor y los miedos, ¿no? Y cuanto más se escondan, pues mejor, ¿no? Y tratar de descubrir qué sabe el otro de ti para protegerte. Y es un juego muy perverso, en realidad, entre los tres. Y qué diferencia de expectativas, por ejemplo, en vuestra relación clandestina, la de ella, que tienes tú. Y tanto. Totalmente. Diferencia de expectativas. De todas formas, estaba pensando, Israel, que no hay nada como escribir de lo que uno conoce, porque Harold Pinter sabe bien de lo que habla con esto de la doble vida, ¿no? Sí, él era especialista en dobles. Unos cuantos años, ¿verdad? Y esta obra la escribe justamente cuando, con su mejor amigo, descubre que su mejor amigo sabía que estaba teniendo una relación sentimental con la mujer de su mejor amigo. Y esa es la razón por la que la escribe, porque él se sintió profundamente traicionado. O sea, porque él estaba con la mujer y de pronto el amigo lo sabía y no se lo dijo, que esto pasa en traición. Ese sentimiento de decir, ¿por qué no me lo dijiste que lo sabías? Es la que le induce a escribir esta obra. Si fuera película, pondría basado en hechos reales, ¿no? Basado en hechos reales, sí. Bueno, después muy poco, porque Pinter es un hombre que después se alejaba mucho de su propia realidad. Quizás es la única obra donde tiene algo autobiográfico, pero la obra excede mucho lo que es la realidad biográfica de él. Es muy interesante o muy ingenioso, además, lo de ir para atrás. Es como la crónica de un pollo anunciado, porque el pollo ya lo tienes, ya lo ves, pero vas echando para atrás. Sí, es un mecanismo que también hace Pinter, porque a Pinter no le interesaban demasiado las tramas, le interesaban mucho más las atmósferas y el cómo. Sobre todo le interesaba que fuera el público el que finalmente se hiciera el mecano en la cabeza, no darle las cosas como en papilla. En este caso, que es su obra con una trama más normal, lo que hace es jugar al ratón y al gato con el espectador. Tú sabes lo que ha pasado, pero te sorprendes porque no entiendes cómo pasan las cosas. Y al final, me imagino que te pasaría, hay muchas acciones y muchas réplicas que hacen los personajes que dices tú, pero ¿y esto de dónde sale? Eso es lo que más le interesaba a Pinter. A ver, yo no he visto la obra, así que voy a hacer dos preguntas de esas de tirarme a la piscina. Siempre se dice que los Rigos inventaron ya todos los temas posibles para el teatro, el cine, la literatura, por ejemplo, el del amor, la infidelidad. Esto es una trama que está en los años 70 y va para atrás. Se habla de Squash. He escuchado que ya nadie juega a eso. ¿Alguien juega a Squash? No, ya nadie juega. ¿A ti, Israel? O sea, ¿qué has hecho? ¿Hacer lo que quería contar Pinter o resignificar esa historia a la luz del siglo XXI y de las nuevas relaciones o cómo consideramos las relaciones ahora entre parejas o las infidelidades, etcétera? Y segundo y rápido, Irene, ¿y a ti hay algo de deslealde, de infidelidad, de lo que ya hiciste con tu personaje en el embarcadero? Porque vienes de, claro, de hacer todo aquello que no sé si tiene algo que ver o no, porque como no lo he visto, repito, que soy franco. Tienes deberes, tienes deberes, Estiaga. Sí, nada, los más que vienes. Hombre, hay alguna cosa, hay un momento de rabiosa actualidad cuando se redice que ha tenido problemas para un virus. Sí. No, maravilloso. Eso, sí, sí, pero parece así como el día pasado, ¿no? Tres veces se dice, además, sí. Y que el mejor remedio son los indotazos de whisky, ¿no? Exactamente. Eso también. Dile, dile, respóndele a John. Sí, la verdad es que, como dices tú, todos los temas están absolutamente tocados desde hace muchos siglos. Lo importante no es el qué, del qué hablas, sino cómo hablas de ese tema. Es verdad que, más allá de la infidelidad, de la traición sentimental o de la traición de amistad, creo que hay un tema más importante que es la traición a uno mismo. Finalmente, esa es la única que depende de ti mismo. La otra depende de los demás. Pero también hay otro tema que está en toda la obra de Pinter y que a mí me interesa mucho, que es el terror a descubrir qué es lo que piensa el que tienes enfrente. Esa incapacidad. O sea, a Pinter le interesa mucho eso de que todos sabemos qué hace el otro, la persona que tienes al lado. Todos sabemos qué dice también, cómo se mueve, pero nadie sabe qué piensa realmente. Y a veces eso provoca un absoluto terror y provoca situaciones, bueno, como pasa en la vida, ¿no? Que dices tú, es que nunca hubiera imaginado qué pasara eso. Sobre eso habla mucho traición. Son personajes que están más pendientes de intentar descifrar qué piensa el otro para ver si lo consiguen calibrar y de intentar esconder que el otro se entere de lo que está pasando. Entonces, al final hay una especie de juego de thriller constante que es muy divertido por una parte muy duros, muy duros, muy duros. Hay momentos que de repente sonríes y a los tres segundos estoy diciendo, joder, es la que viene, ¿no? Sí, es muy duros, porque son personajes además muy duros. Y hay un elemento más, y vuelvo al comienzo con lo de la música, los cuatro minutos de piano, eso es el arranque, eso es el arranque. Pero bueno, es que hay un personaje que es Lucía Rey, que es una pianista, esto para vosotros que no lo habéis visto y los oyentes para que se animen. Por cierto, ahora me contáis si vais de gira, que me imagino que sí, pero ojalá la traición vaya de gira por España. Claro, ella está muy atenta a los diálogos de los tres embolaos. Está atenta, mirando, a veces, ¡ping!, toca una tecla que hemos escuchado antes en terminada frase. ¿Cómo surge la idea de ese personaje? La observadora. Bueno, la primera idea surge con lo de Bach, por ejemplo, de los cuatro minutos, porque siempre tengo la sensación de que se llega al teatro con demasiado ruido y de pronto soñaba con sentarte y escuchar a Bach cuatro minutos antes de que las personas empezaran a hablar. Con todos puestos colocados en su sitio. Esto que empezó en una intuición hace un año y medio cuando empecé a pensar en la obra, ahora de pronto, cuando me siento ahí a verlos y los veo mucho, me emociono mucho porque creo que ahora no hay... O sea, creo que hay pocos tiempos en los que haya tanto ruido como hay ahora. Y cuatro minutos, doscientas noventa personas escuchando en comunión a Bach, solo por eso creo que merece la pena ir al teatro. Te diré una cosa, por la experiencia del otro día de todo el público, sí que es verdad que es como un bálsamo. Ya no solo por el tema de las toses y las mascarillas, que en eso ayudan mucho, ¿no? Sino porque te da tiempo suficiente para relajar, para pensar, para mirar cómo anda Raúl Arévalo por el tal con esos pantalones acampanados o el otro, no sé qué, cómo estáis todo el país. Está muy bien, a mí me parece una idea fantástica. Y después el lenguaje de Pinter es muy musical y después convive muy bien con esa primera escena que hacen Miki e Irene magníficamente y que es muy complicada, donde hay un tipo de juegos con monosílabos que en muchos momentos se asemeja incluso a ese sonido de Bach. ¿Y cómo representar con el público enmascarado? ¿Qué se experimenta ahí arriba? Mira, la que te lo puede contar mejor es Irene porque Irene además viene de Mérida, de hacerlo delante de 1.500 personas, entonces para mí era como mucho más llamativo lo suyo que porque nosotros tengamos poco público porque afortunadamente nos va muy bien y la gente está viniendo mucho al teatro, pero yo me imaginaba esa platea de 1.500 y ahí sí que, ¿o qué? Sí, sí, yo vine, bueno, después del confinamiento me salió a Antígona y me llamaron para hacer de Antígona y me fui al Teatro Romano de Mérida y sí que fue muy impactante el primer día, que era la primera vez que yo pisaba también ese teatro, que es, bueno, pues os podéis imaginar lo que puede ser de emocionante. Y salíamos, teníamos que pararnos delante de todo el público y salíamos todos los actores con la mascarilla puesta y nos la quitábamos. Y ese momento de salir delante, frente a frente, con todo el público, verles todos con la mascarilla y nosotros quitárnosla, a mí se me callan las lágrimas. Lo que pasa es que había mucha distancia y en el Teatro Romano nadie lo vio, pero sí, yo me emocionó mucho. Bueno, ahora vemos más los ojillos de la gente en el Teatro Pavón. Hay una cosa que es muy bonita, que es que nos hemos dado cuenta que los espectadores, las espectadoras cuando vienen se dan cuenta que hay media cara que no te pueden enseñar. Entonces en los aplausos la gente por sí levanta más los brazos para que veas que les ha gustado, ¿no? O eso, o se ponen de pie, pero en general hay una muestra de gratitud enorme por... Ha habido mucha gente que nos ha agradecido la salida, más allá de que les haya gustado mucho la función, el poder volver al teatro y eso es algo que solo podremos vivir nosotros ahora, ¿no?, por el contexto. Mira, ya que estamos hablando de la reapertura de los teatros y hemos hablado de la cultura y que es un bien esencial, o debería ser considerado un bien esencial, hay un país al que hemos mirado desde el principio de este follón de la pandemia, que es Italia. Italia durante bastante tiempo fue, digamos, líder de esta triste clasificación del territorio con más casos, ¿no? Hoy llega a los 300.000, hoy llega a los 300.000 e Italia tiene 60 millones de habitantes. En España estamos en 700.000 y tenemos 47. O sea, eso es una idea como muy clarita de que, en fin, algo se ha torcido y hace bastante tiempo. Pero ya que estamos además con el tema de la cultura, yo quería preguntar a nuestro corresponsal, a Joan Solés, Joan, buenas tardes, buenas cera. Buenas cera, buenas tardes a todos. Oye, el tema, ahora hablamos del COVID. Tema teatro, tema infraestructuras culturales. En Italia, ¿cómo está? ¿Desde cuándo funciona? ¿Con qué protocolos? ¿Con qué medidas? Bien, aquí no es obligatorio el uso de la mascarilla si no es en contacto con otras personas. En la calle, por ejemplo, sin otros peatones, nadie lleva mascarilla. El criterio que se ha impuesto es de un metro de distancia. A menos de un metro la mascarilla es obligatoria, sea donde sea. Ese criterio se aplica en los restaurantes, supermercados, cines o teatros, con lo cual los establecimientos se han visto obligados a reducir la mitad de su capacidad. Sucede algo nunca visto. Llamas a un restaurante para reservar una mesa y te responden, no hay sitio, porque solo pueden aceptar la mitad de los comensales habituales. Lo mismo sucede en los museos, exposiciones, actos culturales, por supuesto, teatros y cines. Oye, ¿y qué se ha hecho en Italia en estos meses para que hayamos cruzado los papeles de esa manera? Precisamente Italia se pregunta lo mismo. ¿Qué pasa en España? Que, por otro lado, es titular hoy, por ejemplo, en el diario Il Corriere. El diario de Milán lanza una hipótesis avalada por algunos virólogos italianos, entre ellos el doctor Gali, director de infectología del Hospital Universitario Sacco. En síntesis, argumentan que durante la cuarentena, en la primavera pasada, España no hizo suficientes pruebas para detectar enfermos asintomáticos, a diferencia de Italia, que desde abril pasado practica una media de 100.000 pruebas diarias y aísla todos los positivos. Los asintomáticos han ido propagando el virus a lo largo del verano y, por ello, España registra desde hace semanas una progresión acelerada de contagios, según la explicación que se da aquí en Italia. De todas formas, Carlas, aquí aparecen a menudo quienes dicen que bravi, ¿no? Que buenos somos los italianos, que hemos frenado la epidemia, que hemos dado una lección al mundo. Son muchos, principalmente, políticos. Bien, no es verdad. Italia registra el mayor número de fallecimientos con COVID de la Europa continental, con casi 36.000, frente a los 30.000 de España. Parece que los italianos han olvidado muy rápido sus muertos. 36.000 muertos es un drama. Demuestra que ni han sido bravi, ni han dado lecciones de bravura a nadie. España supera en contagios a Italia, sí, es cierto, pero el número de fallecimientos de nuestro país es menor. Es lógico que nos preguntemos entre dos opciones, o más contagios o más muertos, pues prevalezca la primera opción, claro. Sin ninguna duda. Un abrazo, Joan. Muchísimas gracias. A vosotros, buenas tardes. Yo creo que esto, Isaías, se va a poder resolver seguramente con acciones como la que vimos ayer en el Metro de Madrid, y que es, por cierto, el foco de nuestra polémica de hoy. Pues mira, seguramente cualquier político al que un asesor le propusiera inaugurar un dispensador de gel hidroalcohólico en el Metro de su ciudad declinaría tan chusca idea y prescindiría, además, del consejero. Del asesor. Del asesor. Como no lo han hecho, suponemos que la solemne inauguración que han protagonizado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y su responsable de transporte, Sángel Garrido, ha sido propia idea. Vamos, que el ridículo no puede ser transferido. Y el ridículo es grande, porque si en general es ridículo inaugurar un dispensador de gel hidroalcohólico, hacerlo seis meses después de la declaración de la pandemia y en pleno rebrote del contagio demuestra un grado de estulticia difícilmente superable. Pero ellos lo han hecho cuando nos han explicado también solemnemente que la intención era concienciar a los ciudadanos de la importancia de mantener la higiene de manos como si fuéramos gilipollas o extraterrestres o extraterrestres gilipollas, por si no tuviéramos bastante con decidir si somos virus o vacuna, que es lo último que nos propuso el inefable Ignacio Aguado. Y es entonces cuando la estupefacción ciudadana se convierte en indignación y una vez más nos preguntamos ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Creo que ni Irene ni Miki habían visto la imagen de la inauguración del dispensador de gel. Me gustaría poder describir los gestos, las caras de... No, 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 es una broma. No puedo vivir sin ver eso ahora. No, 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 es una... Tú tampoco lo habías visto. No, no, no. No has visto la imagen. Había oído que habían hecho eso. No, no, hay que ver la imagen porque ahí hay trama. Ahí hay un filón en el que agarrarse para... No sé. Desgraciadamente, últimamente, la realidad atropella la ficción. La verdad. La atropella directamente. Qué barbaridad. ¿Traición se irá de gira? Traición de momento no va a salir de gira porque tengo tres actores que trabajan muchísimo. Gracias. Gracias a eso. Ahora mismo, tanto Irene como Miki como Raúl se van a hacer cosas de audiovisual, de lo cual me alegro mucho, pero tras el éxito espero poderlos juntar. O sea, te han traicionado directamente. Sí. Vale, vale. No. O sea, no, no. Vamos a hacer un apunte. Me han sido infiel, pero no desleales. Ahí, ahí. Ahí lo has medio arreglado. Pero vamos a decir que sí, claro, si los timings hubiesen seguido el curso normal nos habríamos ido de gira y todo estupendo, pero es que hemos ido realmente, o sea, o estábamos rodando por las mañanas y por las tardes, noches nos íbamos al teatro que nos sentimos, por otro lado, súper afortunados porque hay muchísima gente del sector hipertalentosa que a día de hoy pues está en una situación bastante más precaria, pero por otro lado, mira, Irene, los lunes se va a Barcelona porque tiene un rebaje por allí, nosotros estamos arriba y abajo, Raúl de promoción, que el viernes se va a Donosti también, o sea, estamos todos como locos. Cuando tienes tres Ferraris sabes que se los rifan, entonces yo espero que podamos juntarnos más adelante y sobre todo cuando haya acabado esto. Solo quiero hacer un apunte, mira, con todo esto de la gestión de Madrid. El día 3 de agosto yo leí un artículo en la BBC que un epidemiólogo hablaba de que el 18 de septiembre Madrid colapsaría. Cuando yo me reuní con mis socios dije vamos a estrenar la última semana de agosto porque así por lo menos tendremos tres semanas. Se lo comenté a ellos cuando empezamos a ensayar como una tontería. El 18 de agosto Isabel Díaz Ayuso salió con Pedro Sánchez a decir que Madrid estaba colapsada. Se podía ver venir, ¿no? Digo yo, se podía ver venir cuando el 4 de agosto ya lo decían. O sea, era bastante claro que no se ha hecho absolutamente nada. Israel, Irene, Miki, muchísimas gracias a los tres y mucho ánimo amigos. De verdad. Gracias a ti.